RCR750.com, nuestra página web, ahí pueden vernos directamente. Arroba RCR750 en Twitter, en YouTube. Estamos como RCR750 o Radio Caracas Radio, pero estamos en vivo a través de YouTube con nuestro chat en vivo habilitado para que usted nos haga saber su opinión, nos haga llegar sus comentarios, sea cual sea, siempre y cuando esté identificado con su nombre, lo leemos al aire. El que no esté identificado con nombre, no lo leemos, porque a nosotros, a los anónimos, ni agua. Neomar Hernández. Daniel Lara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le digo? ¿Cómo están? Y cómo les va a todos los que nos dispensan esta emisión de Y Así Nos Va. Oye, chico, quiero comenzar hoy por un tema que había generado muchas expectativas, que había de alguna manera abierto dentro de ciertos círculos de la dirigencia política venezolana y también de la gente que no está en los partidos ni que está haciendo activismo político, sino que trata de, o eso es lo que uno cree, de combatir a Maduro de otros medios. Y me refiero a gente que estaba pensando en la justicia internacional. Apenas comentar, Daniel, que ya hoy se venció formalmente el plazo de que la fiscal Fatou Benzouda de la Corte Penal Internacional ocupara el cargo. Hoy se acabaron nueve años de Fatou Benzouda al frente de la CPI en los Países Bajos y ya se ha producido, entiendo yo, o se está produciendo, porque ya en Europa deben ser, bueno, ya son ya las 10 de la noche, la entrega formal del testigo al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karam, ¿no? O Kam. No, 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 no tiene nada de malo, lo que es algo curioso, que es lo que te iba a comentar. Para mí es más bien positivo, es positivo, porque esa señora ha sido piedra de tranca para que avancen los casos en contra del régimen venezolano. Y los planteamientos al respecto han sido suficientes. Una señora que al parecer está alineada a la agenda globalista, que mira la paja en el ojo de la derecha, pero no ve la viga en el hombro de la izquierda. Entonces mira, ¿hasta dónde será una mala noticia? La semana pasada. No, 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 de acuerdo. Yo, mira, todas las expectativas ahora con este nuevo fiscal, pero la semana pasada a ella la entrevistaron porque no es un secreto para nadie, Daniel, incluso para la prensa internacional. Fíjate cómo se ha desplazado, yo creo que el último mes o los últimos dos meses, el tema de la resolución del tema de Maduro por la vía política hacia la vía judicial, y estamos hablando de una vía judicial internacional. Tú revisas muchos medios internacionales y se habla bastante del caso de la CPI con Venezuela. Yo estoy sorprendido porque estaba haciendo una investigación al respecto, porque estoy escribiendo un trabajo sobre esto. Y es increíble, o sea, lo de Venezuela ha generado en la CPI comentarios de todo tipo, y desde hace buen rato, ¿no? Porque además el examen preliminar tiene como cuatro años, desde que fue abierto en el 2018, pero tres años y tanto. Pero la semana pasada, cuando ella dio una entrevista, ella dijo que ella tenía toda la intención y las expectativas de que esta semana, antes de entregar el cargo, un día antes, un momento antes de entregar el cargo, ella pudiese presentar algo sobre Venezuela, porque Venezuela es de los casos más gordos que están ahorita en la corte. Y siempre hay casos de África, porque África es una tragedia. Lamentablemente, los regímenes políticos que le toca, bueno, de políticos yo creo que tienen solo el nombre, que le toca vivir a la mayoría de los países africanos. Pero Venezuela se ha convertido en un centro importante de denuncias y de cosas en esa corte para los que creen en eso. Yo te he dado mi opinión muy particular, porque sé que tú también has investigado sobre esto, y es que yo no creo mucho en el caso que tienen 10 años, 12 años, para terminar de dar un veredicto que al final, realmente, si tú lo evalúas, ha llevado muy poca gente al banquillo al final del día, y ha podido ejercer muy pocas, digamos, sentencias sobre lo que allí se ha procurado. Dicen que el caso quizá más emblemático es el de Al-Bashir, ¿no? De 2004, es el caso. Bueno, actualmente hay una situación... Ella no presentó nada, Daniel. El caso que se fue no presentó nada. Neomar, me escucha, tenemos un delay bastante fuerte. No sé si en el corte podemos reiniciar la conexión, porque tu delay está fuertísimo. Pero te comentaba que el tema, en medio de todo esto, es que ese planteamiento de que la justicia tarda pero llega, aplica también a la justicia internacional. Porque normalmente los criminales en esa humanidad tienen mucha capacidad para movilizarse, para moverse, para escapar. Porque normalmente se encuentran en el poder. Y es gracias al poder que tienen que cometen sus crímenes. Eso les permite corretear un rato. Eso les permite perderse. Eso les permite ejercer ese poder que tienen y cobrar deudas que tienen con mucha gente, logrando ser escondidos, ser asilados, ser protegidos de forma abierta o de forma encubierta, inclusive por gobiernos de países occidentales. El problema es que decir que la justicia tarda pero llega no es suficiente cuando se trata de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Porque desde la fundación de la ONU se buscó con la declaración de los derechos del hombre, con las normas con respecto a derechos humanos y con el establecimiento de distintos organismos para la defensa de los derechos de la gente, siempre, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el gran planteamiento de las Raciones Unidas era evitar que hubiesen nuevas guerras, evitar que hubiese un nuevo conflicto mundial y evitar que volviesen a ocurrir las trágicas circunstancias que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, como el holocausto contra el pueblo judío, contra el pueblo gitano, contra las minorías de todo tipo en el régimen nazi, el holocausto contra el pueblo armenio, el genocidio contra el pueblo ucraniano y situaciones de ese tipo. O sea, se buscaba evitar que eso volviera a ocurrir. Si vamos a ir a los resultados, debemos decir que las Naciones Unidas han fracasado estrepitosamente intentando cumplir con esa meta. tan solo, bueno, yo creo que simultáneamente a la creación de las Naciones Unidas ya estaban ocurriendo atrocidades en todas partes del mundo, inclusive en los países fundadores de las Naciones Unidas. El caso de, bueno, el estalinismo acabando con la disidencia en la Unión Soviética, aplastando a las minorías étnicas dentro de ese gran conglomerado que era la Unión Soviética y otras muchas cosas más. Ni hablar de China, ni hablar de lo que ocurriría en la guerra de Corea, ni hablar de lo que, del sistema espantoso del apartheid sudafricano, ni hablar de lo que ocurrió en Camboya con el régimen de los Gémeres Rojos o ya de lo que ocurrió en Rwanda o en los Balcanes. Yo podría dar 50 ejemplos. Por ejemplo, hace unos pocos días condenaron, bueno, a uno de los hijos del demonio más grande que hemos visto pisar la tierra, que es Rat Comladic. ¿Quién era Rat Comladic? Rat Comladic era un tipo que dirigía unos grupos paramilitares. Ni siquiera era un jefe del ejército regular, ¿no? Era un tipo que dirigía unos cuerpos paramilitares cuya única función era exterminar a los musulmanes dentro del territorio de la antigua Yugoslavia. O sea, Rat Comladic, su función era cometer, o sea, ejecutar el genocidio. Y lamentablemente, la inacción de las Naciones Unidas en aquella época que quedaron registradas inclusive en grabaciones, porque cuando el tipo entró en Zebrenica, donde ejecutó una matanza, que como resultado ha dejado, Neomar, que en esa ciudad no haya hombres de tu edad. Es decir, en Zebrenica, asesinaron a todos los varones. No quedó un solo varón, los mataron a todos. Eso lo hizo Rat Comladic. Como Herodes, pues, como Herodes. Al que no pudo escapar, obviamente. Ahí hubo campos de concentración, ahí hubo torturas, ahí hubo ejecuciones, ahí hubo violaciones, ahí hubo de todo. Las imágenes, las fotos, y todo aquello. Pero el gran problema allí fue que Zebrenica estaba protegida por saberse que era objetivo de las apetencias del régimen de estas crápulas por los cascos azules de las Naciones Unidas. Y en un infame episodio que se llevó por el medio lo que quedaba de la poca reputación internacional que se logró construir Bélgica después de los desmanes de su pasado colonialista. Los cascos azules de nacionalidad belga se retiraron de Zebrenic y le dejaron el camino libre a Rat Comladic. Eso está grabado. El momento en el que el tipo entró y los cascos azules se iban. Y como la población es aterrorizada. Yo no he visto nunca una imagen como esa. Yo creo que la única imagen que yo he visto parecida, Darío Mar, es la imagen que vi cuando ocurrió la matanza de este homicidio, suicidio colectivo de Johnstown en Guyana. Recuerda que eso ocurrió cuando un parlamentario de los Estados Unidos fue a hacer una visita al sitio para verificar que era lo que estaba pasando allí ante las grandes denuncias que había. Al tipo lo mantuvieron engañado durante toda su visita, pero como una cosa extraña cuando el señor se va en el avión privado que lo llevaba, una multitud de gente empezó a irse con él porque se querían ir de allí porque no les gustaba lo que estaba allí. Y fue en ese momento donde el gurú, el loco ese, James Jones, decidió asesinar al parlamentario y empezar la matanza y se cargó a nueve ciertas personas, incluido él. Esas imágenes están grabadas porque eso está grabado, eso quedó documentado, todo eso. Bueno, desde esa imagen, tú ves la imagen de Racko Mladic sonreído con un tabaco, con una, aquella actitud del guapetón a las puertas viendo cómo se iban los cascos azules y dándole palmadas en el hombro a los jóvenes que quedaban. O sea, tú ves el rostro de terror de la gente ante lo que venía, porque todos sabían lo que venía. Bueno, ¿qué le pasó a Bélgica? Bueno, el gobierno Bélgica cayó. O sea, esa gente, esa gente cayó. O sea, se estuvieron cayendo el gobierno porque quedaron como unos grandes cobardes. Porque es que Occidente ha sido cobarde en la defensa de los valores de la libertad y de la democracia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero a Racko Mladic lo condenaron ahorita. Lo condenaron ahorita. ¿30 años después? ¿30 años después? ¿30 años después? Tenemos que esperar 30 años para ver a Dios dado cabello, a Maduro, a Tarek William Saab, a Tarek El Aysami. A eso iba. A eso iba. Van 22. 22 años. El tipo que el financista, que yo creo que esto es una cosa macabra, ¿no? El gran financista del genocidio ruandés fue el tipo que era un empresario que era el que financiaba la emisora Radio Mil Colinas desde la cual se asustaba las matanzas. Pero además de eso fue el tipo que está documentado, se logró demostrar que un mes antes de la matanza compró un contenedor de machetes. El tipo compró 500.000 machetes. Mira, una cosa es decirlo y otra cosa es tener constancia. El tipo compró 500.000 machetes. Estamos hablando de un maldito con todas sus palabras. Compró 500.000 machetes y los repartió el desgraciado y el tipo se escapó. Lo acaban de agarrar hace menos de un año en Francia escondido haciéndose pasar por refugiado huyendo de África y alguien lo reconoció y dijo este es el hombre y el tipo lo agarraron y está siendo juzgado. Pero ya 800.000 personas fueron asesinadas a machetazo. O sea, ya el daño se hizo. Entonces, no se ha logrado evitar esto. Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí? Llámese Fatou Ben Souda llámese como se llame Fical ¿qué es lo que quieren aquí? O sea, siempre llegando tarde siempre llegando al post-mortem los tipos son especialistas en medicina forense son incapaces de hacer medicina preventiva. Eso, eso es el sistema de las Naciones Unidas hoy, Neomar. Mira, quien quiera ver como estamos siempre de recomendaciones ahora con situaciones históricas y el sin Hotel Ruanda para que vea la masacre propiciada a principios de los 90 en Ruanda y todo este conflicto de Tutsis y Hutus, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional sí, sí no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de Pick Up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo El que sabe de sabor sabe de saber que del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli la esfogliatela o la cola de langosta no tienen comparación la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños bodas bautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos 0212 941 1971 Pastelería del Corso la pastelería italiana por tradición y excelencia desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM seguimos y así nos va y hay algunos comentarios nos dice María de Álvarez que es una excelente recomendación la película Hotel Ruanda con el ganador de los Cardón Shadow pero nos recomienda por aquí también Carlos Luis la película sucedió en abril dice que es más elocuente que Hotel Ruanda que es un documento descargado del genocidio de Ruanda muy bien la buscaremos Ricardo Goliña dice que realmente esta es la inacción de la ONU lo que nos deja entrever es que un conflicto bélico mundial es posible por aquí nos dice a ver a Raúl Pacheco Raúl Pacheco ya llegaron los periqueros al chat saludo Pacheco pero porque porque coleccionan periquitos australianos si Juan Romero al final se los guarda se los guarda en la nariz ah ok Juan Romero al final de todas estas atrocidades comienzan en la cabeza de un empresario y sus intereses toda esta migración masiva en el mundo que es lo que va a generar destrucción de las culturas bueno ese es otro problema asociado el tema de las migraciones por la miseria y lo que impacta que esto es lo que no dice nadie porque bueno siempre todo el mundo habla del lado bonito de las historias de la migración pero el problema es que a veces las migraciones traen consigo enormes problemas culturales de adaptación y bueno allí todo esto también mira si aquí nos recomienda Claudio Álvarez una película que yo no sabía que existía y creo que es interesante verla me dice que se llama Cuobadis Aida Cuobadis Aida que trata del genocidio en la ciudad de Severinica por los serbios Claudio Claudio me dice que está disponible en la plataforma Hulu aquí en Europa no hay Hulu por lo menos aquí en Alemania no pero voy a tratar de buscarla porque debe estar en alguna otra plataforma porque normalmente cuando cuando esas películas salen están en distintas plataformas la buscaré mira yo vi a yo tengo una compañera de clases que es Álvaro Kosovar que es bastante decir la muchacha es de Bosnia y ella de Bosnia no de Kosovo de Kosovo es ella y es musulmana y todo aquello y es una muchacha que es joven una mujer joven y bueno ella es médico y ella dijo que me recuerdo una clase que nos dijo que ella estaba estudiando medicina porque para su familia el recuerdo de haber estado escondidos y haber perdido a varios miembros de la familia escondidos para que no los mataran en tiempos de guerra les costó la vida a los más débiles de la familia por las condiciones precarias en las que estaban la gente se escondía en sitios donde bueno para proteger su vida Daniel tú 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 te pones a analizar esos casos de de las migraciones forzadas por que van pueden ir mira de lo más chiquito porque en lo más chiquito hay una tragedia ponte tú los desplazados colombianos de derivados de todo el proceso de la de la guerrilla prolongado por más de 60 años aquí al ladito hasta eso hasta los problemas de Europa del Este la balkanización los problemas de del África y las migraciones a Europa los problemas si de si de un continente como el África que que realmente vive en guerra permanente y que y te pones a ver y la cosa es un círculo vicioso donde arranca el círculo vicioso el círculo vicioso arranca en una ficción que se llama sistema internacional que digamos ahora más que nunca vemos que está retratado en la ONU y en sus organismos paraguas que jamás tienen o han tenido la mínima capacidad yo no sé si el interés pero yo me quedo con la capacidad quizá ahora ni el interés han tenido pero la capacidad de contener cosas como las que ocurrieron en Ruanda cosas como las que han ocurrido en Europa del Este como todos estos episodios que estamos narrando nosotros vengámonos para acá como lo que ocurre en Cuba como lo que está ocurriendo en Nicaragua y de allí tú puedes meter de la ONU puedes meter aguas abajo a la OEA puedes meter a la Unión Europea puedes meter yo no sé si hasta la OTAN la puedes meter en este paquete que se supone que incluso la OTAN es una fuerza de contención desde el punto de vista bélico entonces no hay manera no logran hacer que este sea un mundo mejor entonces allí arranca el círculo vicioso luego el círculo vicioso se desplaza hacia lo que se supone es lo que nosotros llamamos medicina forense que es que cuando ya tienes el cadáver tendido sobre la fría y metálica camilla tú empiezas a jurungar y hacer control de daños o por lo menos decirle a los familiares del muerto va a haber justicia entonces es lo que estamos viendo nosotros por ejemplo ahora que somos venezolanos en la Corte Penal Internacional Estatuto de Roma hay otra que es acá bueno por ejemplo pensar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en el ámbito latinoamericano mejor dicho no mundial y entonces allí se trata de que ok bueno no pudimos contener vamos a resarcir a las víctimas vamos a reparar el daño tampoco han podido tampoco entonces allí termina la película y cuál es el correlato de todo esto bueno pueblos despavoridos migrantes huyendo de los países de origen porque sencillamente son países que cada vez parecen menos naciones y menos países y parecen más bien territorios y en el fondo entonces todo ese problema de las migraciones hay países que los absorben mejor y otros que los absorben peor Europa es un poema con el caso de las migraciones del mundo árabe del mundo viniendo proveniente de las migraciones de la despavorida África y de allí más bueno podemos venirnos también al norte de América con lo que representa las migraciones centroamericanas ahora complementadas con las las migraciones de los venezolanos hacia Suramérica hacia la propia Norteamérica y de allí en más la desestabilización de muchos de esos países no porque vayan como se dice a veces los agentes del castrismo del chavismo a espiar en esos países a subvertir el orden como hemos visto episodios en Chile en Perú en Colombia en los propios Estados Unidos no sino ya por el mero hecho de que hay países que como también hemos dicho en este programa no pueden soportar las cargas migratorias que se les vienen encima sobre todo esto es muy claro en países como los latinoamericanos los que tenemos cerquita los venezolanos en este momento estoy hablando de el Ecuador de Perú donde han estallado los más grandes escándalos de xenofobia porque justamente más allá de las taras que tienen estas sociedades está una realidad económica y una realidad de las instituciones del Estado que le gritan en la cara que son países que no pueden soportar determinadas cargas migratorias porque ya tienen demasiados problemas para asumir problemas ajenos entonces ¿cuál es el gran resultado de toda esta ecuación? un problema de origen un problema de reparación y un problema derivado que es el problema de las migraciones que al final de cuentas lo que te hace es un cóctel de un mundo que es cada vez más infeliz de un mundo en el que tú tienes instituciones de papel que desde el punto de vista de la gobernanza mundial de la vigilancia de la democracia y luego de la vigilancia de la justicia o de la reparación no funcionan eso no existe eso es una quimera eso no existe por eso que a mí me da risa bueno y ahora yo veo que hasta las profesiones como que van a tener que ponerse en tela de juicio porque yo no sé que van a estudiar por ejemplo los colegas tuyos Daniel no sé que van a estudiar en el tema de la gente que se dedica al tema diplomático la gente que tiene creencia en los organismos multilaterales siempre va a haber para los diplomáticos si no va a haber trabajo porque si algo tiene puestos de empleo es la hipocresía y la diplomacia internacional no es más que eso fíjate fíjate que yo recuerdo en los tiempos en los que yo era estudiante en la escuela de estudios internacionales los compañeros míos que querían dedicarse a la diplomacia yo nunca quise pero los compañeros míos que querían dedicarse a la diplomacia de verdad pero les reventaron sus sueños a mandar reazos a la mayoría a la casi totalidad porque de verdad ellos creían que la cosa iba a ser que ellos tenían que estudiar tener buenas calificaciones hablar por lo menos otro idioma por lo menos inglés yo tenía amigos compañeros de clase que ya hablaban inglés inclusive y que en la universidad en vez de ver inglés para eximirla no, se inscribieron para ver francés para tener tres idiomas o sea gente gente que hacía esos esfuerzos gente que se la pasaba metido en los programas de culturales de las embajadas que se inscribía en la en los institutos de idiomas de las embajadas para aprender otro idioma que no salían de un cóctel y de todas esas cosas y que tienen una formación envidiable ah pero pero pueden entrar al 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 servicio exterior después de graduarse bueno los que lo lograron porque todavía que se guardaban las formas y todavía estaba aquello que llaman el las viejas estructuras del estado burgués que permitía que hubiese concursos y que la gente entrara por currículo como me pasó a mí que entré por currículo pues bueno yo entré por currículo de la mente de su pública conozco a varios colegas que entraron por concurso a la cancillería y no conozco un solo caso de alguien que haya salido con bien la gran mayoría bueno perdieron para empezar les reventaron el sueño a continuar perdieron años útiles de su vida siendo atropellados además y vieron cómo el querer hacer algo útil luego de haberse formado lamentablemente no se les permitió la gran mayoría de ellos terminaron en instituciones privadas oyéndose del país e inclusive abandonando cualquier cualquier actividad cercana a la a la canaria que habían estudiado vamos a ir al corte en regreso seguimos con más de y así nos va rcr les está presentando a lara y a ron de cn y así nos va por sus setecientos cincuenta a m puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve antojos de pizza pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos en ilzapore de la nonna tienen delivery a varias zonas de caracas así es ilzapore de la nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa haz tu pedido por el cero dos doce seis tres cuatro cero nueve ocho dos o por el cuatro doce cinco seis nueve nueve cuatro cero cuatro y disfruta de todo su sabor ilzapore de la nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de italia en caracas un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista maría alejandra trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras mejor de lunes a viernes de siete a ocho de la mañana por rcr 750 am rcr 750 am porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con nara y hernández por rcr 750 am seguimos y así nos va vamos a abrir los micrófonos el día de hoy tuvimos teníamos pautada una conversación muy importante con el abogado de un preso político que preferimos no mencionarlo por previsión obvia que lamentablemente se tuvo que movilizar el abogado a una a una cita precisamente que tenía que ver con su defendido y pues el día de hoy se nos cayó a última hora en nuestro invitado en la sesión de los presos políticos vamos a hacer todos los esfuerzos del caso para tenerlo si bien otro día de esta misma semana o de la semana que viene si tiene muy complicada la agenda pero sepan que no nos hemos olvidado de los presos políticos nosotros no somos como la oposición falsaria y protibularia pero se olvida de los presos políticos y solo los usa a su conveniencia vamos a abrir los micrófonos ya que no tenemos la sesión hoy y vamos a permitir sus llamadas 482-9750 482-9750 es el teléfono para comunicarse con nosotros 0212-482-9750 si se encuentra fuera de Caracas 58212-482-9750 si se encuentra fuera de Venezuela aquí hay un mensaje Neomar en el chat que creo que es importante leerlo por lo que significa y por lo que lo que implica a pesar de que es una persona que no da su nombre sino que tiene un seudónimo creo que es lógico que yo lea este mensaje que lo escribe alguien en el chat de YouTube y dice hola saludo desde Cuba y más adelante nos dice abajo la dictadura Castro Chavita saludos a los que nos venden desde Cuba si así es de verdad que les mandamos un gran abrazo y estamos nada más les podemos decir que estamos juntos en esta lucha porque así lo siento y si nos escucha un cubano así sea uno en la isla para nosotros es una no sé si ganancia para nosotros ya es una meta yo creo que ya está debida que un cubano en la isla se interese por este programa porque repito somos la misma lucha así es así que tú sabes que yo una cosa cruel yo hablaba en estos días con un venezolano venezolano peruano que se encuentra en Perú entonces por supuesto ya todos sabemos cuál puede ser su ánimo en este momento entonces me dice oye no Daniel yo de verdad ando ya pensando para dónde irme estoy planificando porque esto no se aguanta qué piensas tú qué hago y a mí se me ocurrió un chiste que se contaba en Venezuela en el 98 cuando ganó Chávez en el 98 cuando ganó Chávez había un chiste que decía oye ganó Chávez qué desgracia yo me voy de este país oye ¿para dónde te vas? me voy para Cuba te vas a ir para Cuba te vas a ir para lo mismo no, no, me voy para Cuba porque ya la vaina está terminando aquí está empezando qué ilusos fuimos los que los que se fueron para Cuba y los que se quedaron entonces yo le dije bueno mira pero es una cosa vete para Venezuela que Venezuela no tiene nada que compensar entonces me dijo mira ese chiste no da risa pero bueno hay una llamada telefónica Neomar déle paso buenas tardes con quien tenemos el gusto dónde nos llama buenas tardes Neomar buenas tardes Daniel es Leo Arrieta de coche epa Leo adelante me oyen escuchamos perfectamente fuerte y claro perfecto mi hermanito porque les voy a yo vi ayer una polémica pues que se creó con la señorita esta Delsa Solorza no con el cuestión esa del partido ese que le que le este que le aceptó el CNS de Alacrane entonces yo le estaba les quería hacer esta observación Neomar y Daniel si yo no me equivoco si yo no me equivoco Delsa Solorza no fue la de profesionales y técnicos cuando Chávez era precandidato y candidato de quinta república entonces yo quería que ustedes echaran una investigadita por ahí y que le hagan llegar este esta información a Patricia Poleo ¿no? porque ahora mira esta señora en verdad no trabaja no hace nada que se yo es diputada supuestamente no cobran y andan por ahí esos diputados mi hermano con más billetes que cualquier jerarca del régimen ¿no? bueno y la otra parte es bueno que estamos en la Venezuela que todos estamos viviendo aquí ¿no? las penurias y el trabajo que pasamos para montarnos en lo que quedó de transporte aquí en Caracas y me imagino que toda Venezuela está igual un poco de chatarra haciendo cola porque no hay gasolina un apagón de más de 12 horas que hubo en más de la media Venezuela bueno mi hermano todo el mundo haciendo lo que le da la gana con el pasaje comenzaron ya porque supuestamente no había gasolina ya lo llevaron a 500 bolívares mi hermano bueno el desastre y el país del desastre mi hermanito buena tarde hermano buena tarde gracias querido Leo tenemos yo no sé ¿tú sabes algo de eso? ¿de qué? de que Delsa Solorza no era parte de un comando yo no sé yo no recuerdo yo te voy a decir cuando de cuando recuerdo yo a Delsa Solorza yo recuerdo a Delsa Solorza como parte de el equipo de los miquilenistas chavistas cuando Miquilena se va del chavismo había unos diputados y unos magistrados que le respondían a sus órdenes entre esos diputados eran recuerdo bien José Luis Farías Ernesto Alvarenga Alejandro Armas esos principalmente Delsa Solorza no era diputada para ese pero ellos constituyeron un grupo que no recuerdo cómo se llamaba de verdad Solidaridad Solidaridad era se llamaba sí en un fondo blanco con una estrella fondo azul digo azul marino yo no sé cómo se llamaba el grupo ese pero era Alvarenga Cachalote Cachalote José Luis Faría Alejandro Armas y bueno y Delsa era una vocera Delsa era una vocera después recuerdo a Delsa con Primero Justicia yo recuerdo a Delsa con Primero Justicia después claro ella después termina en Primero Justicia y junto a claro se van todos no Cachalote no se va no se va a Primero Justicia Cachalote seguía ahí en Solidaridad pero al final todos recalaron en el Nuevo Tiempo cuando se divide cuando Leopoldo se va de Primero Justicia la famosa división aquella Delsa se monta en el autobús de Leopoldo y en efecto termina en el Nuevo Tiempo y cuando Leopoldo se va y arma tienda parte de Bolotar Popular Delsa se queda en el Nuevo Tiempo esa esa es la ruta que hubo conozco la señora ese fue un grupo de Primero Justicia que se llamaba que no estaba con la con la extensión eso fue la división que se llamaba Justicia Popular se llamaba ese grupo si había un grupo que se llamaba Justicia Popular y había uno que se llamaba Gerardo Blay eran dos tendencias eran dos tendencias uno que se llamaba Justicia Popular y el otro que se llamaba no se que cosa y progreso Justicia y progreso era la de Borges era la de Borges y Caprilli la que se sí sí pero al final falsario y protibular eso lo que estaban peleando era por el financiamiento esta gente lo que ha hecho es subdividirse para no le quitan un solo militante al chavismo pero cuando se lo quitan se traen a los peores ahora yo 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 no sé ahora lo de Delsa Solorza no que si el partido que si bueno aquí pueden fundar 400 partidos a mí realmente yo le respeto a cada quien que quiera montar una casita que quiera hacer su casa de partido pero este y creo y creo que Delsa no va a postularse nada si le habilitaron el partido no sé para que usa la tarjeta ah bueno yo sí pasése la loca porque todo el mundo se hace loco pero tenemos más llamadas telefónicas buenas tardes con quien hablamos buenas tardes estimados cabilleros Betty Soto desde Caracas hola Betty saludos hola Betty bueno comentando lo que decían de la que dice que es diputado y realmente no lo es ella es la propia chupeta con ajo verdaderamente eso por un lado luego que triste ver en las redes esa foto de unos milicianos que más que milicianos son unos vagos y maleantes porque no tienen otro calificativo que son ancianos sí utilizados pero son unos vagos verdaderamente pobrecitos dan lástima realmente y duele ver como Venezuela está en esta situación con tantas necesidades con mucha gente enferma solicitando ayuda y no la puede tener porque ahora se ha dado la tarea de creer que el que está enfermo y solicita en las redes es mentira tengo una sobrina muy enferma probablemente no se le ha confirmado que sea COVID pero tiene una neumonía y es asmática está desempleada como cubre un tratamiento que te cuesta más de 200 millones de bolívares es terrible pero entonces nosotros tenemos que soportar que en las redes aparezcan unos señores dando lástima vergüenza pobre Venezuela verdaderamente gracias Betty Soto por tu comentario mira Neomar se ha hecho bueno se ha profundizado un problema que ya venía de años en Venezuela que era el tema de cómo la enfermedad de un miembro de la familia puede arruinar a la familia entera y tú sabes de esto tanto como yo porque has tenido recientemente tu abuela enferma yo también los dos perdimos a nuestra abuela en medio de una enfermedad crónica y sabemos todo lo que bueno se tiene que movilizar la familia entera y no alcanza alcanza tienen que salir a pedir o sea uno uno lo ha visto y uno ha tenido que ayudar amigos a mí me gustaría ayudar a más gente pero no para empezar solamente ayudo en los casos de gente que conozco porque no sé quién es quién y en medio de esta situación uno lamentablemente tiene que filtrar de alguna manera pero de los casos que conozco conozco casos difíciles de familias enteras arruinadas familias que han tenido que vender sus bienes que han tenido que empeñar que han tenido o simple y sencillamente entregarse a la muerte porque no hay manera entonces bueno la cosa la cosa es cada vez peor y eso ya se venía viendo de hace tiempo pero fíjate que antes ocurría algo por lo menos la clase media llegó un momento los profesionales y los técnicos y la gente que tenía algún nivel de formación inclusive hasta las propias personas que trabajaban a nivel de obreros calificados anhelaban trabajar en algún sitio aunque el sueldo fuese malo siempre cuando tuviesen una póliza HSM para tener protegida a su familia a la hora de una cosa no bueno tengo mi bolsa no me pagan bien pero tengo una buena póliza y bueno no hay problema ahí porque a la hora de una cosa oye con la póliza pago el parto de mi esposa con la póliza tengo protegida a mi padre eso pero eso eso olvídalo en la Venezuela oye entonces se acabó entonces es allí y uno ve esas cosas entonces yo por otro lado escucha no que la cosa está mejorando en Venezuela yo digo oye pero para quién porque está mejorando yo todos los días veo un gofónme distinto de gente pidiendo dinero para salvar a sus familiares bueno esa es una de las cosas esa es una de las de las creo que de las pocas cosas correctas que le he escuchado a Guaidó en los últimos meses Guaidó en algún momento dijo que habían hecho un estudio no sé o gofónme le había pasado los datos no sé qué era y el 30% creo que era de todas las causas mundiales de gofónme venían de Venezuela o sea gofónme se convirtió en el instrumento de caridad que de alguna manera sirve para que la gente pueda tratar de seguir viviendo en Venezuela en medio de este bueno la absoluta destrucción del sistema de salud y de todo lo que ya conocemos entonces 30% de los gofónme de todo el mundo eran de Venezuela no eran de de Etiopía no eran de este de ningún país del África no estamos hablando de Marruecos no no estamos hablando de Venezuela mira antes de ir al corte comercial quiero leer un par de comentarios por acá por favor yo tengo uno Fernando Sosa ojalá no pase como en Nicaragua Maduro se va antes de las elecciones y deja a los militares van a votaciones te gana un prostibulario pero te quedas con todos los peluches del narcogobierno bueno la famosa el famoso la operación chamorro saludos también a Joaquín Lombardi a Jesús Torres que dice apagones fallas de internet llamadas locales escasez de gasolina esto se ha convertido en un desastre nacional hecho por el sistema chavista de dos partes con más corrupción en Latinoamérica Luz Marisol Acacia hablando acerca de eso abuela aquí que yo cuide bueno esto no lo entiendo por favor y nos dice nos dice nuestro amigo desde Cuba soy cubano veo su programa a diario y tengo 24 años para que no digan que solo los viejos los ven abrazo o sea que aquí no es tiene tiempo escuchando tiene tiempo escuchando porque eso es algo que nosotros decimos a veces nosotros tenemos una gran audiencia de la de la de la es verdad que ese es nuestro voto duro nosotros somos los favoritos de las madres abuelas y tías madrinas de este país y de aquel país de todos los países pero vámonos al último corte que nos corresponde y ya venimos con la parte final de Y así nos va escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCR 750 AM sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve en Ilzapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes como el delicioso steak pimienta un lomito con salsa de crema picante o el famoso cartocho de lomito que viene preparado con queso gratinado tocineta y champiñones acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Ilzapore de la Nonna visítalos en la avenida Victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Ilzapore de la Nonna el sabor de Italia en Caracas a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR setecientos cincuenta AM último corte de y así nos va y aquí seguimos y por aquí nos dice alguien que el hijo del preso político Héctor Robay quien ya cumplió injusta condena y continúa preso su hijo debutó en las grandes ligas sí imagínate tú qué chévere no, Héctor Robay es parte del grupo de los PM que tienen creo que diecisiete o dieciocho años cumpliendo una injusta condena son los presos políticos más viejos pero su hijo imagínate tú en las grandes ligas tu orgullo en las grandes ligas y su padre preso esas son las desgracias que uno ve aquí ese logro las desgracias que uno ve aquí y tantas oye entonces uno ve entonces aquí la gente creyéndose la gran cosa ¿verdad? y uno ve como por ejemplo este muchacho tiene a su papá preso pasó ha pasado por lo menos diecisiete años viendo a su papá tras la reja mientras tanto los hijos de Ramos Alú andan haciendo negocios con pedidos esto es una maravilla el jefe de la oposición que dice defender a los presos políticos tiene a sus hijos viviendo de negocio petrolero con el régimen mientras un preso político ha tenido que ver a sus hijos crecer tras la reja y bueno y reírse en la soledad de su celda pensando que su hijo al cual él llevó al béisbol de niños si es que acaso tuvo la oportunidad porque no sabemos que ya tiene el muchacho debe ser bastante joven eh bueno no ha podido verlo jugando en una estadia son las desgracias que hay aquí por cierto me sorprendió bastante que el portal armando sacó un reportaje que dicen haber hecho conjuntamente con el diario el país lo que ya lo que ya es sospechoso porque el diario el país es un diario es el órgano oficial de podemos y entonces dice el reportaje del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro es un reportaje que habla de el bypass mexicano de cómo hicieron el cómo bypasearon las sanciones a través de México y presentan un toda la trama de Alex Saab esta es la trama de Alex Saab y ponen un organigrama yo me fui al organigrama y en el organigrama aparecen las empresas las tramas y las vinculaciones y en la trama en el en el apartado del programa petróleo por alimentos aparecen dos empresas una llamada elemento y la otra llamada Swiss Oil Trading y aparecen los nombres de los dueños los dueños son Alejandro Baxoni Filip Apiquián los dos extranjeros y aparece un venezolano llamado Francisco Dagostino como ustedes saben es el yerno de Henry Ramos Alud es el perdón el cuñado de Henry Ramos Ayud el yerno de Victor Vargas Hiroquin y el socio de la familia Cisneros en explotación de miras del arco minero me muevo entonces por el reportaje para ver qué dice el reportaje sobre esto que es noticioso porque es noticioso el que aparezca un cuñado de uno de los jefes de la oposición falsaria y protibularia porque de alguna manera eso revela cómo a través de las cloacas se mueve el dinero de la corrupción y como unos tipos que durante cinco años incluida la presidencia de Henry Ramos no investigaron la trama de Alex Saab tenían nada más y nada menos que el cuñado del presidente de la asamblea nacional metió en la trama aparece algo sobre eso en el reportaje chico no solamente aparece el nombre solamente aparece discúlpame solamente aparece el nombre de Francisco de Agostino en el organigrama en el texto del reportaje ni lo mencionan ni hacen ni hacen mención al asunto ni señalan el tema cuando hablan de la empresa elemento sino que nombran a todos los demás menos al que sería más importante que es a Francisco de Agostino porque es el que te revela cómo personajes opositores se han vinculado a las tramas de corrupción del régimen pero eso Armando Iffo no lo vio con chale que le pasaría a Armando Iffo de verdad se les olvidó de veces que de veces que viene otra entrega me imagino yo será que esta es la primera entrega nada más y después viene otra donde van a ampliar esto esto está firmado por Roberto Denise por Ewa Scharferberg por Georgina Serega por Zoraida Gallegos por Elías Camjagi y Javier Lafuente el bypass mexicano contra las sanciones parte 1 y 2 pero será que habrá que ver vamos a ver la parte 1 es de la pagos surgió la red no esta es la parte 2 la parte 1 es en el gobierno de López Obrador sabían de los negocios secretos con Venezuela será que es allí donde hablan del señor oye déjame buscar porque de repente será que viene una tercera parte y allí es donde van a hablar del señor Francisco Lagostino pero te voy a decir algo te voy a decir algo por favor dímelo este hermano de Diana de Agostino no pela una sale en todos los casos ese es el pimentón de verdad nos falta un guiso tipo en todos los casos y lo increíble es que tan temprano como hace 4 años creo yo cuando le sacaron una vez a Henry que él se había ido en una avioneta que era propiedad de Francisco de Agostino creo que a los Estados Unidos o a la Dominicana no recuerdo él dijo bueno pero es que yo no tengo nada que ver con mi cuñado me está prestando el avión nada más o sea hace 4 años Henry no sabía todavía que el cuñado era ladrón montaba el avión y cuando ya la gasolina subsidiada no y acuérdate que cuando Patricia le preguntó en aquella entrevista en CNN como explicaba él que ser jefe de la oposición y ser presidente de la asamblea nacional mientras su familia mantenía vínculos y negocios con el régimen y él dijo siempre y cuando sean de ilícito comercio no habría nada cuestionable ah mira pero esto no era de ilícito comercio esto era una triangulación para beneficiar el régimen lo investigó no hay no pero es que él es un zorro viejo él tiene burdel él sabe mucho de política rato que no sabemos nada de Henry no sabemos dónde está Henry pero queremos saber si mañana lo llamamos para entrevistar ojalá pronto Dios lo llame a su regazo para que se vaya de este valle de lágrimas no este valle de lágrimas el sufrimiento vamos a llamarnos a su regazo porque mira mira tampoco aparece aquí vale tiene que venir una tercera parte me imagino yo que armando se acabó se acabó un tercer reportaje donde van a hablar nada más se acabó esto porque porque se acabó se acabó este programa nos vemos mañana de nueva cuenta gracias por estar allí hasta mañana por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcr 750am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente